¡Chips! 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 ¡Que se siente al lado de Timwee! ¡No hay pedo! Ya está grabando, ya he puesto todo bien. Ahorita no sé, pero creo que es 40 años. Y que fueron todos estos. Ya sabe, pero lo que saque es bueno. Hola, pausa. Hola. 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 Buenas tardes. Buenas, buenas. Este sí. Este sí es ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, 디ómetro. ¿Para vendo? Buenas tardes. ¿Estás bien? 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 ¿Estás bien?